Y ya vamos a terminar, solo me falta abrir lo que hay como en la tiendita de, o sea, la parte de aquel río donde hay como una mini tienda. Y ya por haber dicho, la gastronomía actualizada. Y sinceramente ya, con lo poquillo que yo me llevé, me fue bastante bien. No, muy de una vez, pero fue por pendejo, por intentar abrir un coche demasiado cerca. No, pues, lo que pongas es esto. Sin gelo. No, pues, lo que pongas es esto. 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 La gasolina al cien por cien. La gasolina al 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 cien.